... Integrante del Centro de Alumnos del Liceo Academia Iquique Bajo Molle junto al director del establecimiento Nelson Becker llegaron hasta la oficina del alcalde Mauricio Soria Maquiavelo para dialogar con la autoridad comunal y expresarle su voluntad de ser parte de las políticas medioambientales que impulsa el municipio como así también agradecer la gestión realizada en materia de integración de personas con capacidades diferentes Por el hecho de habernos generado la materialización de poder señalizar aquellas áreas en el colegio para alumnos que tengan necesidades de minusvalía y que de alguna manera eso facilita que estos chicos puedan acceder al colegio de manera mucho más fluida sobre todo en las horas PIC En materia medioambiental el propio colegio lleva adelante actividades que propenden a que los estudiantes lleven un modo de vida más saludable y que a la vez los inste a cuidar la naturaleza Samuel Escares es alumno de tercer año medio y presidente del SEAL de la Academia Iquique y comentó a Iquique Noticias acerca de la solicitud que realizaron al jefe comunal Nosotros como colegio queremos involucrar a toda nuestra comunidad estudiantil y comunidad en general para hacernos responsables de los desechos que generamos día a día el volumen de desechos que genera un colegio es no menor y queremos hacernos responsables a través del reciclaje y es por eso que queremos implementar basereros ecológicos en el colegio los cuales solicitamos a la municipalidad y también le solicitamos asesoría para también involucrar nuestro proyecto con el proyecto que tiene la municipalidad sobre reciclaje y cuidado del medioambiente para que no estemos separados sino que seamos un aporte real a la comuna de Iquique Ante ello el jefe comunal se comprometió a buscar un mecanismo como la generación de un convenio de apoyo mutuo para poder integrar a este colegio al plan de reciclaje que impulsa a través de la oficina comunal de medioambiente y ordenar una visita de esta entidad municipal a la Academia Iquique Asimismo Soria Maquiavelo invitó a los jóvenes estudiantes a participar de las futuras capacitaciones que se realizarán en conjunto con la ONEMI para crear equipos de respuesta comunitaria más conocidos como equipos CERT que colaboren ante una eventual emergencia que afecte al establecimiento educacional como así también hacer parte una vez que esté concluido del plan de manejo y cuidado del Cerro Dragón Santuario de la Naturaleza colindante al colegio creando por ejemplo un equipo de voluntarios guardaparque La idea es vincular a nuestra comunidad de estudiantes con la mayor cantidad de actividades que haya en la comuna y por supuesto nosotros ponemos a disposición las brigadas de medioambiente y prevención de accidentes que hay en nuestro colegio para participar en todo lo que se nos solicite Finalmente, Soria Maquiavelo valoró que sean los propios estudiantes y de un establecimiento que no pertenece a Colmudeci los que se hayan acercado a la municipalidad para ser parte de este plan de reciclaje mostrando así una verdadera voluntad de trabajar por hacer de Iquique una ciudad más sostenible sustentable y amigable con el medioambiente Gracias por ver el video Gracias por ver el video